Muy bien, hay hurgadores en el área. Quédense cerca y estén alerta. ¡Objetivo caído! ¡Bien! ¡Un turista! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Llévenlo! ¡Un cazador! ¡Lo maté! ¡Un cazador por allí! ¡Un cazador menos de que preocuparnos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Mira cómo arde! ¡Mira cómo arde! ¡Darribé a uno! Si alguien me cubra mientras me ocupo ¡Ojetivo derribado! ¡Una luna, Lucianaga! ¡Oh, my fucking... ¡Fuck, get out of here! ¡Fuck, get out of here! ¡Fuck, get out of here! ¡Fuck! 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 El nuevo papá en su dirección 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 El nuevo papá en su dirección